Hola. Se ha anunciado en estos días y se está implementando un operativo denominado Golpe de Timón en Guanajuato, sustancialmente en Guanajuato, en la región del Bajío, para atacar o para contrarrestar el efecto y la fuerza que había tenido durante los últimos años el denominado Cártel de Santa Rosa de Lima. La pregunta aquí sería, ¿el Golpe de Timón nos virará hacia dónde? ¿Hay un destino trazado? ¿Hay una ruta trazada? ¿Hay un plan después del Golpe de Timón? Y esa creo que es la verdadera pregunta. Es decir, no vamos a cuestionar la necesidad de implementar un operativo como el que se está desarrollando en estos días en esa región del Bajío para atacar, insisto, o para contrarrestar la fuerza que había adquirido el denominado Cártel de Santa Rosa de Lima, sobre todo por la operación que tenía, la fuerza que tenía para el control del huachicol en la región y los constantes o permanentes enfrentamientos que tenía con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Apenas el fin de semana pasado, en un aparente enfrentamiento o en un ataque, más bien, en una masacre que se desarrolló en un bar de Salamanca, 15 personas murieron, presuntamente siendo asesinadas por integrantes de este mismo grupo, del mismo Cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Era necesaria la intervención del Estado? Sí. Era una zona que había estado abandonada, que había estado con poca presencia institucional, e incluso que carecía de un esquema de seguridad a largo plazo. El gobernador del Estado ha anunciado, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Alfonso Durazo, que este plan va a ser de manera permanente durante estas semanas, durante estos días, hasta lograr el descabezamiento o la captura del marro, a quien presuntamente señalan como el líder de este cártel. Eso, insisto, tiene un efecto positivo si el recuperar el control de la zona, el que se tenga una presencia policial, de los esquemas de seguridad militar o naval incluso, para recuperar la zona, para llevar un poco de tranquilidad a la población, con los efectos que esto implica también con la presencia de la militarización. Pero bueno, al final es una necesaria intervención por parte del Estado. Yo decía que la pregunta es posterior, porque no hay claridad sobre qué va a pasar después de que concluya este operativo de golpe de timón. No hay un plan de seguridad establecido para la zona, no hay un plan de prevención del delito establecido entre los tres niveles de gobierno, no hay un plan tampoco de depuración de los cuerpos policiales de estos municipios, de Salamanca, de León, de Irapuato, de los municipios que están ahí en esa zona y que precisamente han permitido o han facilitado que este grupo de la delincuencia organizada crezca y tenga un poder en la región prácticamente total. No hay entonces una estrategia de intervención integral para combatir a este grupo en esa zona. Simplemente es un despliegue de fuerza, como ha ocurrido en otros años, como ha ocurrido en otros gobiernos, y nos preocupa desde la sociedad que se sigan repitiendo estos esquemas de descabezar o de ir a detener a los líderes de los cárteles sin tener un plan estratégico para combatir las redes que les permiten funcionar, las redes de corrupción, desde luego las redes financieras y económicas que les permiten seguir moviendo miles de millones de pesos y sin tener un plan para inhibir la operación de este propio grupo, incluso una vez siendo descabezado. Aquí pues radica entonces la pregunta, ¿qué viene después de este golpe de timón? ¿Hacia dónde virará el barco en Guanajuato con este golpe de timón? No hay claridad en el rumbo, cuando menos hasta el día de hoy, por eso es urgente que tanto el gobierno estatal como el municipal y el federal ven a conocer un plan de lo que sigue en términos de prevención, atención a la delincuencia y combate a la delincuencia después de este golpe de timón. Si no, corremos el riesgo de volvernos a quedar a la deriva después de este nuevo golpe de timón en Guanajuato. ¡Gracias!